Andrea y yo habíamos estado buscando a un bebé. ¿Un bebé? ¿Qué pasó? Me dije, pues ya, no hay bebé. Ella llegó a contarme que habíamos perdido al bebé. La pérdida del primer bebé y la búsqueda de lograr un embarazo después de eso, es duro. Y yo no llegué porque yo estaba de fiesta. Cuando vives un momento de mucho dolor, a veces las parejas se rompen. En los últimos meses, la separación de Eric Rubín y Andrea Legarreta ha generado mucha atención, ya que después de casi 23 años de relación, decidieron poner fin a su matrimonio. Pero aún sigue siendo uno de los temas más comentados del momento ya que en las últimas semanas, el cantante se ha sincerado y hablado de cómo abandonó a su esposa en su peor momento. Y dentro de este embarazo, yo volví a recaer. No obstante, han surgido muchos rumores sobre las razones detrás de su ruptura, incluyendo menciones de posibles infidelidades. Hasta ahora, la pareja se ha negado a hablar públicamente sobre los detalles, pero recientemente se ha revelado que aparentemente siguen en contacto. Fue durante una entrevista con Jordi Rosado, que Eric Rubín compartió detalles íntimos sobre su relación con Andrea Legarreta, incluyendo momentos difíciles relacionados con la bebida y sustancias prohibidas. También confesó que una de las situaciones más difíciles fue cuando no estuvo presente para apoyar a Andrea durante una cita médica, debido a que ese día él se había ido de fiesta y que definitivamente no estaba preparado para acompañar a la conductora a su revisión con el médico. Y para completar ese mismo día, Andrea recibió la triste noticia de que habían perdido a su primer bebé, y Eric se arrepiente de no haber estado allí debido a su comportamiento irresponsable. Cabe destacar que la principal razón por la cual Eric Rubín decidió cambiar hábitos, es que quería evitar por todos los medios perder a su familia, pues entendió que Andrea realmente necesitaba a alguien más presente en su relación. La noticia de la separación de ambos famosos fue anunciada por Andrea a través de redes sociales, que tanto ella como Eric habían tomado la decisión de separarse, desde entonces, ambos han sido relacionados sentimentalmente, Eric con Melisa de JNS y Apio Quijano de Cava, mientras que Andrea la involucraron con Cristian de la Fuente. Aunque siguen separados, no han iniciado el proceso legal de divorcio, lo que llevó a especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, las declaraciones íntimas de Eric Rubín podrían afectar esa posibilidad, ya que reveló detalles demasiado fuerte y algo muy privado. En el anuncio de su separación, tanto Eric como Andrea afirmaron que todavía se amaban, pero la rutina y el tiempo los llevaron a replantearse su futuro juntos. A pesar de todo, aseguraron que siempre serán una familia, sobre todo por el bienestar de sus dos hijas, y que no desean perder esa conexión familiar. Hasta ahora, Andrea Legarreta no ha comentado públicamente sobre las declaraciones entre Eric y Jordi Rosado, pero algunos fanáticos consideran que ese tema debería haberse mantenido privado y debió de guardarlo para sí mismo. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.